¿Qué es la lucha vía los tribunales? Hay que ayudarlos para que se logre y corran menos riesgo. También hay, ante el fortalecimiento de estas medidas y el endurecimiento, también cambia un poquito la cosa, lo que habíamos visto hace algunas semanas, es decir, los abogados están preocupados, yo estoy en contacto con una red de abogados acá en Estados Unidos, y sí se ve compleja la situación ante estos memorándum, falta ver cómo se van a aplicar, falta ver cómo a nivel local también van a tomar estas cuestiones, cómo se va a expandir todas estas policías fronterizas y a nivel territorial, sin embargo, sí se ve complejo, y hay que tener también esta atención y análisis de los casos por la vía legal de manera anticipada y planeada. Es decir, ir viendo de una vez aquel que esté indocumentado, pero que esté casado a lo mejor con un americano o una americana, aquel que tenga hijos mayores de 21 años, aquel que tenga un hijo que a lo mejor esté enfermo o un cóndico, en fin. Hay varios supuestos que pueden contribuir a estos beneficios migratorios o alivios migratorios, pero lo importante ahorita es que esos recursos que dio el gobierno mexicano, que ya estén en la calle, que estén en manos de los mejores abogados, y que se estén defendiendo y analizando cada caso y planeando también, ¿por qué no?, porque hablan casos, que incluso algunos abogados me comentaban que tenían casos que veían que ya se iban a resolver, y con estas nuevas medidas tienen miedo de que se detengan y se echen para atrás otra vez estos casos. Entonces, en el caso que alguien ya no cumpla con ninguno de estos beneficios migratorios, y algo importante mencionar es, con esto que quebranta el debido proceso, se saltan las cortes de inmigración. Hoy no es necesario pasar por esta corte para deportar a alguien que puede deportar de manera expedita si el agente así lo decide. Eso es lo peligroso de estas medidas. Entonces, esa persona no podría ni siquiera tener esa instancia en la corte y tendrá que regresar de manera inmediata. Y para ellos también hay que hacer una planeación familiar y patrimonial, porque muchas veces tampoco tienen planes que se quedan sin nada. Entonces, si no veo un complejo, creo que sí hay que dar la batalla vía lo legal, no solo con los recursos del gobierno mexicano, sino con las barras de abogados, con todas estas instituciones sociales y este lado de la frontera, que están ayudando en esa materia de manera voluntaria, porque eso es lo que más refieren. A nosotros en la agenda migrante nos han buscado casos toda la semana con estos temas legales. Entonces, sí es lo más importante. Y otra cosa muy importante es la salud mental. Sí se está generando un miedo muy importante de este lado. Estas medidas todavía ponen más el acento sobre estos miedos. Y en los días que vayamos viendo cómo se aplican, va a ser muy importante la participación de la autoridad local de la persecución para también esta psicosis y este miedo que ya estuvo generando. Eunice, tú sabes que este noticiero se escucha en la Unión Americana, sobre todo en las zonas donde se concentra la mayor cantidad de población de origen mexicano, de migrantes legales o ilegales de origen mexicano. ¿Cómo pueden hacer contacto con tu oficina, con tu organización, con estos foros de la agenda del migrante para asesorías, desde luego a través de los consulados, por supuesto, en primera instancia, pero también estas asesorías de las organizaciones como la que tú encabezas o que tú participas, pues pueden ser de una enorme orientación y de apoyo a estos mexicanos que en este momento tienen problemas, estos olvidados que son ahora carne de cañón política, sin duda, de los partidos y del que se deja. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Mira, se pueden contactar con nosotros en www.agenamigrante.mx, mi Twitter es arroba Eunice Rendón y los hemos estado referenciando con todos nuestros aliados también. Y bueno, ahí estaremos pasando también información sobre estas novedades, ¿no? El tema de los menores no acompañados, el tema que ya se hablaba del asilo de los centroamericanos, todo eso, como va evolucionando, lo iremos compartiendo también en nuestras páginas. ¡Gracias!